Mil veces nos dijeron que estamos condenados al fracaso. Mil veces nos dijeron que este país ya no tiene arreglo. Mil veces nos dijeron que todos los políticos son iguales. Mil veces nos dijeron que a los argentinos no nos gusta laburar. Mil veces nos dijeron que solo nos pueden gobernar los mismos de siempre. Mil veces nos dijeron que este es el país del salve ese quien pueda. Mil veces nos dijeron que el problema de la Argentina son los argentinos. Mil veces nos dijeron que todo pasado fue mejor. Mil veces nos dijeron que Argentina nunca iba a cambiar. Pero millones de argentinos estamos demostrando que se puede. Créditos hipotecarios, reparación histórica para los jubilados, cosecha récord, Créditos sociales, puertos, aeropuertos, rutas, autopistas, cloacas, puentes, trenes, vías, nuevos parques nacionales, récord de turistas. Empezamos a crecer. Sí se puede. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos.